El gobernador Héctor Astudillo Flores inauguró la edición 41 del Congreso Nacional de Bulliatría, que por sexta vez se realiza en el puerto de Acapulco, donde participan más de mil asistentes así como 50 expositores comerciales de la rama de la veterinaria relacionada con la salud y producción de bovinos y caprinos. Son ustedes todas y todos bienvenidos. Quiero decirle a mi querido amigo Mateo Aguirre Arismendi que estoy con mucho gusto a la invitación, a la organización que le vino construyendo desde hace varios meses para que Acapulco y Guerrero fueran la sede de este evento tan importante. En su intervención, el presidente de la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Bovinos, Mateo Aguirre Arismendi, señaló que Guerrero tiene un importante avance en la producción y comercialización de bovinos y caprinos, así como un desarrollo ganadero a la vanguardia, informó Mayra Soferino.